Mi nombre es Eduardo Ponte, gerente de Interactivos y Redes Sociales de Nacional. Para el Nacional, el área más importante hoy en día del periódico son las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Antiguamente los medios tradicionales tenían mucha fuerza dentro de, en este caso de nuestro departamento, el impreso cobraba mucha fuerza dentro del periódico. Con la venida del Internet, con la revolución del digital, se cambiaron un poco los paradigmas. La Internet y las redes sociales vinieron a cobrar mucho espacio dentro de nuestros usuarios, dentro de nuestros lectores. Para nadie es un secreto que cada día nosotros tenemos menos alcance con el papel, que hemos tenido crisis con el papel, pero si bien es cierto que hemos tenido una crisis con el papel, hemos sabido potenciar esa crisis y la hemos convertido en una oportunidad a través de las redes sociales. Hoy en día tenemos mayor exposición, tenemos mucho impacto a través de nuestro contenido y hemos potenciado nuestras plataformas web. Hemos crecido en número de productos digitales. Las redes sociales son muy importantes en Venezuela porque para nadie es un secreto que Venezuela es un país hábido y voraz consumidor de información. Sabiendo el nacional de eso tan importante, hemos sabido potenciar muy bien y tenemos una estrategia clara de cómo medimos nuestros impactos y cómo le llegamos y fomentamos a estos nuevos lectores a través de una estrategia clara que es la interacción y cómo generamos lazos afectivos con nuestros lectores, con nuestros usuarios, con nuestros consumidores en general. Nos hemos apoyado mucho en el tema de la participación, la interacción al 100%. Hemos establecido una comunidad de usuarios hábidos de información que nos buscan por temas específicos porque quieren estar informados. Gente en general, médicos, ingenieros, cualquier persona que quiera acudir a nosotros, la formamos como reporteros ciudadanos porque hoy en día la gente, los lectores, nuestros usuarios son los primeros que llegan a un hecho, son los primeros que informan. Por eso es que nosotros los tomamos tan en cuenta, por eso es que estamos tan pendientes de qué dicen ellos de nosotros, cuáles son los contenidos que más impactan, cuáles son los contenidos que más se viralizan, qué necesidades tienen ellos de estar informados. En base a eso nosotros medimos, monitoreamos e interactuamos mucho en nuestras redes.